En los últimos años, la industria editorial ha sufrido una auténtica revolución. Desde la autopublicación en papel se ha saltado a la utilización de las últimas tecnologías. Esto ha supuesto el cambio absoluto en el panorama tal y como lo conocemos. Se ha abierto una puerta con la que los e-readers, los e-books y toda esta jerga tecnológica ha cambiado el panorama. ¿Cómo? Permitiendo el acceso a la publicación a todo el mundo. Pero pensaréis que esto es muy complicado, que ya con escribir es suficiente. ¿Pero cómo hacer todo esto? ¿Es complicado? ¿Es complicado publicar un e-book? No es nada complicado. No os preocupéis, yo lo voy a explicar. El 99% del trabajo consiste en escribir. Olvidad de todo lo demás. Escribir horas, días, incluso años, hasta tener algo que poder ofrecer a vuestro público. No os preocupéis de nada más. Escribir, escribir y escribir. Me gusta matizarlo porque es lo único importante. El tener algo realmente bien hecho. Algo que tenéis que dejar que otros lean. Algo que finalmente sea un producto por el cual merezca la pena el esfuerzo. Os voy a hablar de cómo hacerlo todo vosotros. Esto es bueno porque te da mucha libertad. Pero también es malo porque te da mucha libertad. Tienes que hacerlo tú todo. Pero no os preocupéis tampoco. Hay herramientas muy sencillas de utilizar que os ayudarán en el proceso. Por ejemplo, SIGIL. SIGIL es una herramienta que sirve para maquetar libros. Como siempre, unas horas de aprendizaje y en cuatro días ya estáis trabajando en ello. No tienes ningún problema. Es un programa libre y que no cuesta dinero. Calibre. Calibre es una herramienta que muchos conoceréis porque sirve para pasar vuestros libros a los e-readers. Pero además sirve para dar los últimos toques de maquetación, introducir metadatos e incluso hacerlo todo un poco más bonito, por decirlo así. ¿Qué supone todo esto? Sentarse delante del ordenador y seguir trabajando. Seguir trabajando y dedicándole horas. Ya os lo he dicho. Es muy importante que mostréis vuestro trabajo. Vuestro trabajo a otros para que ellos opinen. Vuestra opinión no suele ser la mejor, al fin y al cabo. ¿Dónde vender? El eje del mal. Aquí lo tenéis. Es Google, Apple, Amazon. Los mercados más grandes del planeta. Ahí es donde tenéis que vender. Ahí en más sitios. Pero sobre todo en el más seductor, que es el más malvado. Amazon. Kindle es una revolución. Si estáis en Kindle, estáis en todas partes. Eso, por un lado, es bueno. Por otro lado, os sometéis a todo lo que os dice Amazon que tenéis que hacer. Aparte de eso, tenéis que pensar que queréis vender en global, ¿vale? Pero tenéis que pensar en local. Estáis vendiendo libros. Estáis vendiendo un producto que ha surgido de vosotros. Es íntimo. Y tenéis que poder ser capaces de vendérselo a otras personas directamente. Como, por ejemplo, imprimiendo la portada de vuestro libro, le ponéis un QR con la dirección de descarga y lo podéis vender personalmente. Cualquiera puede, con un móvil o con el ordenador, descargárselo. Incluso podéis solucionar el problema de cómo vender, cómo firmar los e-books. ¿De acuerdo? Bien. Ahora viene también el tema. Ya lo tengo. ¿Cómo lo vendo? Muy bien. Las redes sociales. Facebook. Twitter. Google+. Hay menos gente, pero bueno. Lo importante es que estéis en todas. Y que, además, os comportéis de una manera adecuada. En mente tenéis que tener la idea de ser un gentleman. Nada de gritar, nada de aceptar mal las críticas. Hay que ser una persona en las redes sociales como toca. Nada de mandar 900 correos. Nada de invitar a la gente de China para que venga a vuestra presentación literaria. Lo importante es estar en las redes sociales y comportarse como uno más. Para que cuando vayáis a vender, la gente no perciba que estáis haciendo spam. Sino que, como sois amigos, queréis vender vuestro libro. Y ahora el tema del dinero. ¿De acuerdo? Al final de todo, lo más probable es que os quede de medio euro a un euro por libro. Con suerte. ¿De acuerdo? Así que no penséis que con esto vais a haceros muy millonarios. La media está en Estados Unidos, Inglaterra, en unos 500 euros al año. Los que venden. Se puede vender más si eres una estrella. Pero lo normal es que te quedes ahí. Con lo cual te da para unas cervezas a lo largo del año. Bueno, invitar a los amigos a una cena. Pegarte el moco que eres un escritor con los amigos. ¿Vale? Pero no mucho más. Entonces, ¿por qué molestarse? ¿Por qué molestarse en hacer todo esto? Por mantener la mente abierta. Por aprovechar el momento. Por estar en este momento revolucionario. En el cual no está nada claro cómo va a ser el futuro. Pero si lo intentas, aprenderás. Y eso es lo realmente importante. Así que os animo a todos los que tengáis una novela en el cajón. A sacarla, a maquetarla, a preguntar a vuestros amigos. Y finalmente a venderla. Ganar unos euros. E invitarme a cerveza. Muchas gracias. 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 Gracias.